Bien, nos vamos al gran triunfo de Old Boys, que en estos momentos está en ascenso directo. Sí, señor. Vamos a esperar el resultado del partido que se está desarrollando entre Instituto Independiente Rivadera y Mendoza. Gol de Campodónico, olfato de goleador. Para poner el 1 a 0 frente a Perro Carril Oeste. Segunda derrota consecutiva del equipo dirigido por Dancio Giovanoli desde que está el técnico a cargo de esta institución. Cuarta victoria seguida del equipo de Old Boys. Si Olimpo gana el lunes por la noche, pasará por una unidad en la tarde de posiciones a Old Boys. Gran jugada de Zárate para que Matos convierta el empuje. Terrible jugada para poner el 2 a 0. El triunfo definitivo de Old Boys. Está haciendo una gran campaña. Sí, señor. Otra vez, gran jugada del chino. Enorme. Le cede el gol a Matos. Ganó el Boy.